Hola amigos, bienvenidos hoy lunes 3 de octubre a nuestro programa Hablemos del Cáncer. Vamos a dar inicio y vamos a presentar a nuestro invitado al Dr. Ángel Argueta, cirujano-oncólogo que nos va a estar acompañando el día de hoy para hablarnos de generalidades del cáncer y de muchas situaciones que van a ser de su agrado. Esperamos que también nos escriban a nuestro teléfono que aparece en pantalla para poder ir a lo largo del programa respondiendo sus consultas. Bienvenido Dr. Argueta, buenos días. Buenas, buen día. Es un gusto para nosotros tenerlo acá y que comparta con nosotros el día de hoy y podamos a través de este programa informar a la población y todas las consultas que puedan surgir del cáncer. Es para mí un placer volver a estar contigo y con la audiencia que espero que tengamos para que entiendan un poquito más acerca de los problemas del cáncer. Para los que no me conocen, soy la licenciada Ana Marcela Jiménez, licenciada en psicología, especialista en psicología, cuidados paliativos y tanatología. Voy a estar acompañándonos en esta jornada del cáncer, hablando del cáncer e informándonos y informándoles, perdón, a todos ustedes en casa acerca del tema que es muy largo, pero es muy importante que tengamos información al respecto. Doctor, cuéntenos qué es cáncer para que las personas que están en casa puedan entender qué es cáncer. Bien, el cáncer es una enfermedad de origen celular, es decir, el cáncer, la célula, cuando nace la célula ya nace alterada su ADN. Y esta alteración del ADN no es obvia cuando nace la persona, pero con el tiempo se manifiesta y se convierte en cáncer. Por tanto, el cáncer es una enfermedad que no es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad producida por, tal vez por una mala alimentación, es un problema más bien de origen genético a nivel celular. Existen varios tipos de cáncer y usted acaba de mencionar la palabra genético. Cuando hablamos de genético, ¿cuánto es la probabilidad de que una persona que exista en uno o varios miembros de su familia que tiene cáncer lo padezca y qué factores pueden contribuir? ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más comunes que tienen un alto componente genético? Bien, la mayoría de los cáncer son de origen genético. Es decir, que la persona ya nace con esa alteración a nivel celular que no se manifiesta hasta tardíamente al cabo de los muchos años de vida. Sin embargo, hay algunos tipos de cáncer que son de origen genético y que aparecen en los niños de corta edad. Por ejemplo, de un año, dos años, les aparece el tumor. A mí me ha tocado como cirujano oncólogo tratar este tipo de cáncer también. Ahora bien, hay cáncer que son, la mayoría de los cánceres son de origen genético. Es decir, que la persona ya nace con ese problema a nivel celular. Pero hay otros que son, que aparecen cuando las personas tienen ciertos vicios como es el alcoholismo y el tabaco. El tabaco y el alcohol son dos sustancias que son capaces de cambiar a nivel celular, dañar a nivel celular el ADN de una persona y dar origen a un cáncer como es, por ejemplo, el cáncer pulmonar en los pacientes que fuman tabaco, fuman bastante tabaco. O el alcoholismo en pacientes que llegan a desarrollar cáncer hepático. Entonces, hay esas dos alteraciones, unas a nivel celular y otras que pueden, ciertos vicios, dar lugar a ello. Sí, serían los factores detonantes para que estas enfermedades, si no están activas, puedan activarse. Hablábamos con el doctor hace un momento que un amigo de él era fumador y terminó teniendo cáncer su esposa y no era su amigo fumador. Entonces, esos son factores que también es importante porque a veces los padres en casa fuman y no se dan cuenta que el daño va a ser para los pequeños o para su pareja o para con quien están, incluso en grupos de amigos. Eso es importante saberlo porque a veces son cosas sencillas que pueden ser muy importantes al momento de que suceden. Doctor, en cuanto a los tratamientos de abordaje al cáncer, ¿cuáles son los más comunes o dependen del tipo de cáncer? ¿Qué nos puede comentar un poco acerca de esto? Bien, con respecto al tratamiento del cáncer, vamos a realizar el tratamiento dependiendo del estadio en el cual se encuentra el cáncer. Como todos sabemos, hay un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. Generalmente, el estadio 1, o todavía hay otro, todavía más prematuro. Podríamos decir el cáncer in situ. El cáncer in situ es el cáncer que viene naciendo y que puede llegar a descubrirse en ciertas personas. Por ejemplo, es bastante frecuente encontrar el cáncer in situ en la mama de una mujer si se hace una radiografía de la mama que se llama mamografía. Bueno, ahora bien, el estadio es bien importante. El estadio 1, generalmente, en todos los cánceres, el tratamiento más recomendado es el tratamiento quirúrgico. En el estadio 2, también el tratamiento de elección es la cirugía. En el estadio 3, que ya hay metástasis, también la cirugía puede realizar maravillas en el tratamiento, pero es necesario también, ya en el estadio 3, la concurrencia de la quimioterapia o de la radioterapia. Porque en el estadio 3, algunas células pueden haberse escapado de la región donde originalmente se originó el cáncer. Digamos, un cáncer de mama en el estadio 3 puede estar localizado en la mama, pero con mucha frecuencia pueden haber células localizadas en el cerebro, en el hígado, y ahí es la quimioterapia la que nos ayuda a destruir esas células que no las podemos ver, pero que están muy distantes de donde se originaron. ¿Qué diferencia habría en estadio 3 después de una cirugía para determinar si vamos a usar una quimioterapia o una radioterapia? Bien, después de una cirugía, un paciente con estadio 3 es mandatorio la utilización de la quimioterapia. generalmente, bueno, yo he tenido pacientes que han estado en estadio 3 y se les ha dado quimioterapia después de la cirugía y actualmente están libres de enfermedad. O sea, en otras palabras, no porque el cáncer ya tenga metástasis, significa que esa persona va a morir. Muchas personas que yo he operado, por ejemplo, en estadio 3 y han tenido metástasis y viven perfectamente. Porque además de la cirugía se les ha dado quimioterapia o radioterapia. Hay una pregunta, doctor, que siempre se hace y que siempre está la interrogante. Las personas cuando reciben el diagnóstico de cáncer pues tienen un periodo de resistencia a aceptar el diagnóstico y eso es algo que estuvimos comentando también con el doctor. ¿Qué recomendación le da usted a las personas post que le den un diagnóstico de cáncer? Esto en el sentido de que el cáncer requiere mucho el factor tiempo. Entonces, ¿qué le recomendaría usted a las personas que recientemente les han dado diagnóstico de cáncer o que tienen sintomatología asociada al cáncer? Yo creo que toda paciente que se le ha dado el diagnóstico de cáncer lo primero que tiene que hacer es acudir inmediatamente inmediatamente a un especialista en oncología. Ya sea un oncólogo médico que es el encargado de la quimioterapia o un oncólogo cirujano que es el encargado de la cirugía oncológica o un oncólogo radiólogo que es el encargado de la radioterapia. Y yo creo que ese es el primer paso que él debe tener, ¿verdad? Debe realizarse. Hay otra cosa que yo quisiera hacer énfasis. Hay muchas personas que se miran o sienten un bulto en su mama y no le dan importancia. Yo creo que toda cosa que no es normal en una persona, si a alguien le aparece un bulto o un tumor en el cuello, en la mama, en su abdomen, debe acudir inmediatamente porque igual puede ser un tumor benigno o puede ser cáncer. Entonces es bien importante acudir al médico lo más pronto posible. Definitivamente, doctor. Le comento, doctor. Tiene un saludo que vale la pena ponerlo y me encantaría que me colaboren los chicos de producción con el mensaje que le han enviado al doctor Argueta. Y dice, hola psicóloga, soy la doctora Vilma, necesito saludar a mi amigo Ángel Argueta, perdí contacto con él. Aportar en cáncer de otorrino. Doctor, ¿qué nos puede hablar del cáncer para un otorrino naringólogo? Muy bien. En la especialidad mía, en la especialidad mía, yo he tenido que tratar muchos pacientes. Yo creo que el número de pacientes no lo tengo exacto ahora, pero yo creo que pasan de los 10.000. Pero, bueno, lo que yo les quiero decir, en la especialidad mía, yo he tenido que operar pacientes con cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de las extremidades. Pero una de las áreas que más me ha gustado y que me ha fascinado y que más he hecho es el cáncer de cabeza y cuello. ¿Verdad? Y con relación a lo que tú me dices, preguntas del otorrino naringólogo, el otorrino naringólogo está especializado más en enfermedades benignas de la laringe, de la laringe, faringe, de la área del oído o de las fosas nasales. Y menos, y desde luego mucho menos, en enfermedades malignas. Yo creo que una enfermedad maligna del área del otorrino naringólogo debe ser tratada especialmente por un cirujano de cabeza y cuello. Excelente. Esperamos, doctor, haber respondido a su pregunta. Tenemos más preguntas, por favor, si nos colaboran para poder empezar a apoyar a los televidentes y darles respuestas como les prometimos de manera inmediata. Vamos a continuar mientras nos ponen las preguntas y otra preguntita más. ¿Qué significa que un cáncer hace metástasis? Sabemos que es en una etapa 3 o 4, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de cáncer. Pero, ¿qué significa para el paciente? Porque los pacientes les dicen que tienen cáncer y tienen miedo y cuando le dicen que está metastásico tienen aún más miedo porque es un cáncer factor de muerte. Usted mencionó anteriormente que no todos los pacientes metastásicos tienen que morir. Algunos se salvan. Pero, ¿qué significa en sí metástasis? Bien, la metástasis significa la célula cancerosa a medida que pasa el tiempo va creciendo, va multiplicándose, va multiplicándose y va infiltrando el tejido sano que le rodea. Este tejido sano que le rodea es infiltrado por las células y lo convierte en cáncer. Pero llega un momento en que el tumor maligno es capaz también de introducirse en los vasos linfáticos y en los vasos arteriales o pequeñas venas en las venas en el torrente venoso o en el torrente arterial o en el torrente linfático. Entonces, una vez que estas células son capaces de penetrar en el torrente linfático arterial o venoso viajan para otros, viajan a otras regiones distantes del cuerpo. Y, por ejemplo, una célula de un cáncer de mama puede ser capaz de introducirse en los vasos linfáticos de la axila y ya de ahí viajan a regiones como los pulmones o los tejidos óseos y ahí hacen una nueva un nuevo un nuevo tumor. A este nuevo tumor distante de donde se originó es el que se llama metástasis. ¿Qué respuesta más linda y completa a ver así? Vamos a ir con la pregunta. Buen día. Hace 15 días tuve a mi bebé, él falleció y los doctores me indicaron vendarme la mama. Tengo muchas dudas si esto es, no sé si es lo correcto y si es cuánto tiempo debo andar así. Esa es una consulta de ginecología, pero vamos a ver, doctor, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, que yo sepa después de de dar después de tener un niño pero que el niño haya fallecido, no veo yo la razón por la cual la persona tiene que vendarse las mamas. Acuérdese que aunque el niño haya fallecido, las mamas siguen produciendo siguen produciendo leche y entonces si la persona se pone un vendaje alrededor de la mama impide que esa leche salga y puede producirle una congestión dolorosa de la mama. entonces no es, no creo que que el que el vendarse sea lo correcto después de tener un niño. Excelente, esperamos haber respondido de manera correcta a su pregunta y ya no tenga más dudas. Doctor, referente al uso de métodos naturales para el tratamiento de cáncer, ¿cuál es su opinión? porque llegan siempre personas a la consulta y dicen ya no voy a ir a continuar con el médico, voy a iniciar con una persona que trabaja medicina natural. ¿Qué opinión tiene usted referente a esto? Bueno, yo creo que el tratamiento con medicamentos naturales no es no está aceptado por la Organización Mundial de la Salud para principiar el tratamiento del cáncer no es con con sustancias naturales y más bien este esta costumbre de utilizar medios naturales para para tratar a un cáncer ha perjudicado muchísimas pacientes porque las pacientes se tratan con sustancias naturales que no que no atacan realmente la célula maligna y entonces da la oportunidad a que ese tumor crezca más sin filtro y de metástasis entonces entonces es una pérdida de tiempo utilizar sustancias naturales creo que una persona que tiene cáncer tiene que ir a donde un especialista para que él le dé el tratamiento de acuerdo al tipo de cáncer que tiene definitivamente estoy de acuerdo y comparto con usted porque el cáncer es una enfermedad como mencioné que el factor tiempo es muy importante y a veces podríamos utilizar medicina natural como un preventivo pero cuando hay un diagnóstico acudir directamente donde el especialista no hay nada que supere la medicina alopática para el tratamiento de un cáncer tal vez podría existir una terapia suplementaria pero debe de ser consultado con un oncólogo si aplica o no aplica idealmente vamos al oncólogo y al médico tenemos una pregunta de una paciente que refiere algunos signos me encantaría leérsela y dice hola buenos días soy madre de 5 hijos tengo 48 años y tengo pequeño piquete en los senos y siento en el pezón pero por dentro ¿podría ser esto algún signo o algo para que la paciente realice algún procedimiento? Generalmente y estos quiero esto es algo bastante curioso lo que les voy a decir el cáncer de mama no duele el cáncer de mama no duele y y tampoco da piquetes o sea que si la señora tiene la duda de que puede tener algo lo mejor que puede hacer y ya que tiene 48 años y tiene varios hijos es lo primero es irse a hacer una mamografía eso es lo más importante la mamografía debe hacerse la toda persona a partir de de los 30 años más o menos en adelante excelente tenemos otra pregunta la pregunta dice así buen día doctor una consulta auxilio vamos a leer de acá ok buen día doctor una consulta me apareció una pelotita en el cuello en el lado izquierdo que le podemos decir a esta persona en el lado izquierdo cuando cuando una persona le aparece una pelotita en el lado izquierdo o en el derecho del cuello lo primero que tiene que hacer es consultar con el cirujano oncólogo para que el cirujano oncólogo pueda examinar la pelotita y ver si es si es algo importante que amerite una biopsia puede hacer que las características de la pelotita no sea necesario hacer una biopsia porque tal vez es un simple lipoma y en ese caso pues lo más seguro es que no se necesite hacer biopsia pero si aparece una pelotita es mejor consultar primero y que el especialista decida si es necesario una biopsia así es bien doctor tenemos poco tiempo y tenemos que aprovecharlo hay una consultita de una paciente que ya tiene un diagnóstico y dice así buen día Dios les bendiga me hice un ultrasonido y salió con un diagnóstico calcificación intrepática puede usted por favor explicarle a ella que significa calcificación intrepática si en el hígado muy frecuentemente muy frecuentemente se producen quistes o nacen quistes y estos quistes a veces son infiltrados por sales de calcio y entonces cuando le hacen una radiografía ultrasonido por ejemplo del hígado aparece la mancha calcificada pero esto generalmente son quistes benignos que han sido infiltrados por el calcio y no son no son lesiones malignas excelente esperamos también haberle respondido eso porque no todo lo que sale en un diagnóstico tiene que precisamente ser fatal pero como medida preventiva lo correcto es ir a la persona indicada y que nos responda tal cual como lo está haciendo el doctor en pantalla ir a una clínica y a una consulta para que se lo respondan de manera directa y específica en el programa nosotros estamos hablando muchas generalidades a modo de informar pero es importante que para que usted obtenga un diagnóstico ideal de acuerdo a sus posibilidades sea usted quien visita a un oncólogo o a un médico de cabecera que lo remita y le mande a hacer los exámenes y de acuerdo a los resultados se vaya orientando en las diferentes áreas de atención médica tenemos una consulta de un paciente que presenta una malignidad y nos encantaría pues apoyarlo y dice buen día mil bendiciones yo fui operada de un tumor maligno en una amígdala me hicieron un tratamiento y 35 radiaciones han pasado dos meses y los efectos secundarios todavía los siento estoy incapacitada aquí viene la pregunta usted cree que mejor me retiro y me cuido revisándome cada tres meses y que los síntomas le afectan como la serostomía falta de apetito y dice muchas gracias voy a hacer un comentario doctor a esta paciente la voy a invitar porque vamos a tener un dentista que también trabaja las serostomías a nivel bucal es importante que le den seguimiento a toda esta jornada de información de cáncer con el fin de que ustedes tengan todo el staff médico para tratar de abarcar lo más posible y saber cómo se tratan a nivel orofaringio las serostomías qué le podría decir usted a la paciente doctor en este caso que tiene esas dudas y esa pequeña crisis de situaciones que en conglomerado la están afectando mira el cáncer de amígdala el cáncer de amígdala el tratamiento más importante ya se lo hicieron a ella que es le quitaron la amígdala y le dieron radioterapia radioterapia en estas áreas de la amígdala es un tratamiento muy efectivo lastimosamente la radioterapia es capaz también de dar una serostomía es decir falta de escasez mejor dicho de saliva de la sequedad en la boca y para esto hay ciertos componentes ahorita mismo no lo recuerdo pero hay ciertos componentes que se le puede dar a la paciente para que mantengan la boca más fresca y que esa sensación de sequedad te desaparezca excelente sí porque también esa sequedad afecta incluso con el gusto les quita el apetito los pacientes pierden peso y eso tiende a afectarlos un poquito al momento de alimentarse entonces hay que mantener estimulada hidratada la boca con la saliva que también en la saliva y en la lengua si todo está en óptimas condiciones hay señales al cerebro que nos permiten pues poder tener una mejor alimentación de manera adecuada tenemos una pregunta de un pacientito doctor que tiene un diagnóstico de cáncer y me encantaría leérsela dice tengo metástasis en los huesos estoy en tratamiento desde marzo de cuánto tiempo es la probabilidad de vida sin olvidar que Dios es el único dueño de nuestras vidas bendiciones sí bueno es una pregunta realmente un poquito difícil de contestar más que nada porque no sé o él no nos ha dicho qué tumor fue el que tuvo que es bien importante saber el tumor que él tuvo para así saber por qué tiene esas metástasis óseas y cuál es el pronóstico de él tal vez ahora nos pudiera decir él el tumor que tuvo de donde se originaron las metástasis sí tal vez tiene oportunidad de decirnos ahora sí puede escribirnos al teléfono verdad igual están abiertas las líneas de comunicación vamos a entregar a producción el teléfono el doctor Ángel Argueta por si quieren pasar consulta por si tienen dudas y lastimosamente los 30 minutos se nos fueron volando esperamos que haya sido de su agrado doctor muchísimas gracias por acompañarnos y por su participación voy a hacer un comentario el doctor que tuvimos hoy es de lujo fue el primer cirujano oncólogo que tuvo Honduras y para nosotros es un gusto y un honor haberlo tenido el día de hoy con esto llegamos al fin quedan invitados lunes, miércoles y viernes en Alegre la Mañana y con esto más que agradecerles y pedirles que sigan haciendo sus consultas para responderlas en programas posteriores los dejamos con una pausa comercial y con una pausa